a la Universitaria de Protección Civil, en la que viene en representación del Dr. Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, rector de nuestra máxima casa de estudios. Para dar continuidad y a la vez hacemos la presentación con la más cordial bienvenida al maestro Rafael Pérez Vargas, presidente del Colegio Mexical Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, Asociación Civil. Muy bienvenido maestro. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con muchísimo gusto a nuestros invitados especiales todos ustedes por estar aquí. Presamente, obviamente, saludar y mandarlos en la parte cordial a la gobernadora del Estado, a la Universidad de Colima, a su rector, a todos los organismos de la sociedad civil que están aquí presentes, a las cámaras de comercio. Saludo con muchísimo aprecio y con mucho gusto a nuestro presidente del capítulo Jalisco de este colegio, a Ricardo que está aquí presente, al comandante Sergio, titular de la Coordinación Intermunicipal de Bomberos de Guadalajara y Zapopan, lo dije correctamente. Y además, un colega de muchas batallas en la región. También, amigo Llamas, que bueno que estás por acá, colegas. Y recibo con mucho agrado a quienes se van a integrar a este colegio. Les hago llegar el afectuoso saludo de los asociados de nuestra organización a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Estamos ya presentes en los 32 estados de la República. Tenemos capítulo ahora con este de Colima en 17 estados. Un capítulo es cuando ya hay un grupo consolidado, por lo menos 10 colegas, que deciden tener una agenda propia y hacer cambios significativos e incidir en las políticas públicas de su estado. Desde el Consejo Electivo Nacional, nuestro mayor deber, nuestra mayor responsabilidad es tratar de ir engolando estas piezas para que transite este tema de gobernanza en las localidades. Entender que los problemas, como documentaba el maestro Enrique de Guadalajara, son globales, nos enfrentamos a problemáticas globales. Pero las soluciones las vamos a tener que gestar desde luego. Difícilmente, como la pregunta que nos hacían de lo que sucede en el día de hoy en Acopulco, difícilmente nosotros desde el centro del país vamos a poder hacer todas las soluciones que requiere esa comunidad. Y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Las ciudades que han prevalecido a lo largo del tiempo es porque ellas mismas autogestionaron distintas problemáticas de economía, de recursos y, por supuesto, también de riesgos. Aquellas comunidades que no fueron capaces de sobreponerse a esos problemas con el tiempo se fueron acercando a algunas otras. ¿Qué significa para nosotros que tomemos a protesta este grupo de colegas en el estado de Colima? Pues primero significa poner una palomita, un objetivo que el doctor Raimundo tenía desde hace mucho tiempo y que fue gestando con su liderazgo de una manera ordenada. Y no es para menos, y te agradezco, el esfuerzo que has hecho siempre por representar al colegio en el estado, al colegio epicentro, a la universidad, en 20.000, la GSA. Todas las banderitas que hay que ponerle ahora a la revista, al libro, y lo incansable que es el doctor Raimundo con el tema a nivel nacional, a nivel internacional también. Significa primero ponerle esa palomita, pero sobre todo creo que significa mucho liderazgo y gobernanza para la sociedad de Colima. Es importante quienes están aquí, quienes están representando a los homólogos del Colegio de Ingenieros, a la CEMIC, que siempre es importante contar con ustedes para hacer lo que comentaba el maestro Enrique, lograr no construir los riesgos del mañana. No solo gestionar los que ya están, no solo ver ese mapa que nos ponía el maestro Enrique de qué lugares en Colima sabemos que ya están en rojo, sino que los próximos que construyamos no estén en ese color. Ahí es donde está el secreto hacia lo que le estamos dejando hacia las nuevas generaciones, apuntar por la previsión y no solo por la prevención. Con una idea muy clara y específica que nos ha repetido el doctor Raimundo y no solo él, sino muchísimos durante bastante tiempo, que los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Y que nosotros directamente, directamente formamos parte de la construcción social del riesgo de los desastres del mañana. Y si no cambiamos o desviamos un poquito la atención hacia ese tema de una manera organizada y directa, no vamos a poder reducir el riesgo de que vuelvan a presentarse daños y ofrendidas en el futuro. Es por eso que tomar protesta a este grupo de expertos, a este grupo de profesionales, a este grupo de estudiosos, a este grupo que ha reunido con mucho cuidado de detalle del doctor Raimundo en la sociedad polimense, nos ayuda a voltear un poco hacia ese punto, a tratar de construir el Colima del mañana, junto con el México del mañana, en el día de hoy. Hay un tema menos que nos preocupe, hay un poquito de tema menos que nos preocupe, que sea el riesgo de desastres. Celebro la incorporación de estos colegas a nuestros trabajos. Agradezco tu presencia, mi estimado Enrique, siempre acompañando al colegio desde hace muchos años. Tengo que comentarles que, como ven en los videos que nos está mostrando el Colima, cuando se gestó la idea de crear esta asociación, pues la gran pregunta era ¿por qué hay una asociación más? ¿Qué diferenciador pudiera tener con las demás? Y el diferenciador obvio al ponerle la palabra colegio y al buscar la representación como un colegio, era entender que no solo era generar un grupo más, un club de todo y más, era intentar reunir, consolidar al gremio en el territorio. La misión siempre fue entender que no éramos dos únicos que pensamos de la misma manera y que éramos capaces de sentarnos en la misma mesa a dialogar, desde la academia, desde la administración pública y desde el sector privado. Una gran cantidad de socios de este colegio, como lo mencionaba el maestro Enrique, son consultores de empresas, son directores responsables de obras, son corresponsables en seguridad estructural, trabajan directamente con la infraestructura privada que se construye en nuestras localidades. Una gran cantidad de asociados también son investigadores o maestros académicos de distintas universidades del país, afortunadamente cada vez más de ellos en temas directamente relacionados con la gestión del riesgo de desastres. Y otra gran cantidad son servidores o ex servidores públicos que tienen esas capacidades, esa experiencia, que se reúnen con nosotros de manera abierta para o ayudarnos mutuamente, para no tener esa división. Por invitación del doctor Raimundo, teníamos una entrevista de radio con la universidad en la mañana y nos preguntaban eso, ¿y qué hacen las universidades? Si están haciendo algo por gestión de riesgos, increíble la pregunta, porque además tenemos una enorme responsabilidad en el trabajo universitario en lo que hacen en investigación, pero hay una barrera a romper, hay que aceitarla, y eso es el papel que le toca alinear al colegio y a la sociedad. ¿Qué barrera es a romperlo? La barrera a romper es que logre esa investigación, ese trabajo que se hace desde las universidades, volverse información valiosa para los tomadores de decisión que están en el territorio, como nuestro director estatal de protección civil que está aquí presente y te agradezco tu tiempo, el espacio que te das para estar con esto y sobre todo de antemano te agradezco el tiempo que sé que le vas a dedicar al capítulo, seguramente va a ser un grupo incidioso, por no decir la tosa, que te va a estar tratando de ayudar y acompañar en las decisiones que se toman por el bien de Colima y agradezco mucho a los directores de los municipios aquí presentes de protección civil que encuentran en el colegio aliados valiosos, representantes de la sociedad, deseosos de reducir el riesgo, no un ánimo de competencia y la crítica no va hacia las personas, va hacia el trabajo que hacemos todos juntos para reducir el riesgo. Porque la crítica va a haber, señalamientos va a haber, es importante madurar como sociedad y ser capaces de decir lo que se hace bien, pero sobre todo de ayudarnos a por aquí lo que no se hace bien. Y hay mucho en el tema del desarrollo de nuestras ciudades que no estamos haciendo bien. Hay ciudades que se están desarrollando con gran velocidad y que no las estamos desarrollando ordenadamente y considerando que esto se hace. Y Colima, déjenme decirles que así como inició su chavre al nuestro enrique, se está volviendo ese tema que no se voltean para decir, pues a lo mejor el pueblo iba a pasar a mí, mis últimos años, pero eso quiere, o hace ver, es un lugar que tiene un potencial de desarrollo. Y si no gestan desde ahorita correctamente las reglas de cómo se va a desarrollar, mañana se van a estar enfrentando a las problemáticas y que adivinemos en otras ciudades que se desarrollaron y desorganizadas. Y es la sociedad colimense la que va a poder poner esas reglas de antemano. Como bien decían nuevamente, recomando la pregunta del nuestro enrique, del estado de Errero, cuando el riesgo ya está construido es difícil reducir, pero ahora que aún no está en todos lados podemos trabajar mucho para ello. Y además es, está súper padre pensar en una casa con vista volcán, ¿verdad? Suena exótico y suena algo a lo que mucha gente en los modelos de quantificación pagaría por tener, pero la que es que ya está bueno y con qué limita. Es un ejemplo de muchos de las cuales nos vamos a enfrentar. Y que ya se enfrentan otros estados en el desarrollo en sus costas, sobre todo en el pacífico mexicano, por no hablar de Jalisco y el desarrollo que tiene en su zona costera. Muy bien, enhorabuena, muchísimas felicidades a quienes se integran al capítulo de Jalisco. Vamos a hacer el acto protocolario de tomar protesta. Antes de iniciar, quiero que me ayuden a dar un fuerte aplauso al doctor Raimundo Padilla por el trabajo que he hecho. Ricardo, le mandamos a quitar el audio y el video para que no saliera el detalle para quienes hace rato los mencioné, pero sí me gustaría que los ubicaran. Ricardo, si puedes poner de pie nuestro presidente en el capítulo de Jalisco. Sergio Ramírez, quien es vicepresidente, comandante global en el capítulo de Jalisco. Voy a pedirle a nuestros invitados que me acompañen aquí arriba para hacer el acto de la toma de protesta, por supuesto al maestro Enrique Levará, por favor. Gracias. El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Edi González Sánchez, que además es hoy el representante, la gobernadora del estado aquí en el evento, y ya podemos llegar un caro de su salud y agradecerle el tiempo que se da y quien será quien haga la toma de protesta. Voy a pedirle a los integrantes, pues voy a ir accionando, vamos a hacer una línea aquí al frente, de cara hacia el público, para hacer el acto, primero a José Francisco Ventura Ramírez. A Cristóbal Iván. A Reina Dayadale Sanbiano. A Jonathan Josuel Serrano Anelcio. a Carla Nayeli de Dios Dabalos a Teresa Evangelina Martínez Díaz a Gerardo Alcalá Montes de Oca a María Lidlina Sandoval Mendoza a Beatriz Bajaúl Pizzo Bayos a Agustín Rojas Balcazar a Juliana Teresa Padilla Ríos y por supuesto al doctor Raimundo Padilla Ríos y antes de dejar una palabra al centro antes de pasar y agradecerle la palabra a nuestro director del estado quiero comentarles que al final de repente olvidamos lo importante que son los actos cívicos lo trascendente que es hacer una toma de protesta lo trascendente que es hacer un simulacro que también es un acto cívico es mantener en la memoria colectiva